Hola que amigo, yo vengo en Son de Paz Cairón El día de hoy vamos a trabajar simplemente aquí acariciándolo y dándole premios Dándole masaje al perro Y dándole premios ¿Qué ganamos con esto? Con esto ganamos mucho vínculo, mucho apego Al perro le va a gustar estar con nosotros ¿Airon? ¡Muy bien bonito! ¡Qué bien! ¡So bonito! Con esto logramos mucho, mucho apego con las personas Porque ya en esta semana se va A trabajar Y es muy bueno que al perro le guste estar con un ser humano Y esta es la motivación Lo estamos motivando a que le guste quedarse aquí con nosotros En vez de salir corriendo a olfatear o irse a otro lado donde no lo estén Iba a decir que no lo estén molestando Pero a quien le molesta que lo quieran, que lo acaricien Y así vamos a estar unos 10 minutos con él Y va a ser su trabajo del día de hoy Así es que nos vemos para la próxima ¡Gracias! Gracias.